Yo estaba en la casa de una amiga mía, iba a fumar en Jusca y estaba sentada en el mueble y no había luz y yo no pude reconocer la persona que me hirió. A mí me trajeron a las 9, ya yo había despertado aquí. ¿Dónde murió hoy? En Villa Duarte, Calle de... ¿Dónde tomó disparo o fue razón? ¿Eh? ¿Y el mueido qué pasó? O sea, tú estabas sentada... Yo estaba sentada en un mueble que iba a fumar en Jusca y el disparo vino. Cuando ya yo vine a pararme, ya yo estaba disparada y unos amigos míos vinieron y me trajeron en un motor. Eso fue lo único que yo me acuerdo. Hiralda de Rosario Dura, Leonor. Gracias. 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 Gracias.